¿Qué pasa mi chavalería? Hoy os vengo a hablar del escándalo televisivo del momento. Del escándalo televisivo que está ocupando todas las portadas y todos los medios de comunicación, todos los titulares, toda la programación íntegra de Telecinco en estos momentos y casi todas las tendencias en las redes sociales. Os voy a dar mi opinión ni más ni menos que del documental, serie documental, que se está emitiendo ahora mismo en Telecinco sobre Rocío Carrasco. Es una entrevista de Rocío Carrasco donde se supone que nos va a contar la verdad sobre su vida. Después de más de 20 años callada, nos va a dar su versión porque se supone que no la ha dado, ¿no? Para poneros un poco en contexto, la movida era que Rocío Carrasco ha estado denunciando a su expareja por maltrato. Ha tenido unas movidas también con el tema de los niños, ¿vale? Los niños al final han acabado sin contacto con la madre y están con el padre y la pareja nueva del padre. Y bueno, si os digo la verdad, no tenía pensamiento de grabar un vídeo para el canal principal dando mi opinión sobre este tema, pero me he decidido hacerlo porque he dicho, ¿por qué no? Si es que estoy viendo tal cantidad de mierda en internet que me estoy quedando flipado. O sea, es una absoluta vergüenza lo que estoy viendo en las redes sociales y es que se está colgando en la plaza a un señor poniéndole la etiqueta de maltratador cuando este señor ha pasado por 18 denuncias y de todas ha salido aireoso. Todo esto en una hora, ¿vale? O sea, en una hora la chica ha pasado de ser lo peor, la peor madre, lo peor de la tele, la peor mujer, a ser una madre de coraje cuyo testimonio es totalmente incuestionable. Y todo porque está llorando y porque está hiperventilando mucho. Ya sabéis, cuanto más hiperventiles, más creíbles. Y nada, única y exclusivamente por el testimonio de una mujer. Tal cual, por el testimonio de una mujer. Una absoluta vergüenza, una completa asquerosidad lo que estoy viendo en las redes sociales, de verdad os lo digo. O sea, después me preguntáis que por qué somos tan críticos con el feminismo. O sea, si el feminismo actual representa esto, que si a ti por la justicia no te va bien, te vas a la tele y ahí le arruinas la vida a una persona, yo no quiero este feminismo. Por supuesto que lo voy a criticar. Para mí este documental se traduce en eso, ¿vale? Literalmente este documental es el resultado que tras 20 años callada, y son 20 años callada no por nada, sino porque ha estado poniendo denuncias a cada momento y como no ha tenido éxito en la justicia, pues vamos a aplicar la de la justicia social. Y a este hombre se le está cancelando. O sea, literalmente, hasta el momento yo no he visto ninguna prueba sólida. De hecho, nada más que he visto incongruencia, contradicciones que vamos a ver en este vídeo, y la gente lo está condenando. Acusándole y tatuándole el nombre de uno de los delitos peor vistos por la sociedad hoy en día, como es el maltrato a la mujer. A tal punto que Telecinco, la cadena donde este hombre trabaja desde hace varios años, ¡la cadena! Que por cierto es la misma cadena que ha estado condenando a Rosito durante todos estos años, de repente ahora lo está condenando a él, ¿vale? O sea, están haciéndole un scratch, como los hilos de Twitter, pues un scratch total. Lo que no han dicho los jueces te lo está diciendo Jorge Javier, como os iba diciendo a tal punto que Telecinco ha lanzado hoy un comunicado que ya no cuentan con la colaboración de este hombre en ninguno de sus programas. Esto es muy llamativo porque este programa se está grabando desde hace muchos meses. Es muy llamativo, ¿no? Y es muy descarado que ellos ya saben lo que se ha grabado. El testimonio de Rosito ya lo llevan ellos escuchando meses. No solamente la han entrevistado, sino que han preparado las mejores partes y las han editado para crear el documental. Por lo tanto, los de la productora ya saben lo que ha contado Rosito. Pero se han esperado a echarlo, a echarlo del trabajo. Todo este tiempo ha estado este hombre colaborando en programas, ha participado en reality, tanto él como la hija. Ahora la mujer va a entrar en otro reality nuevo, que por cierto la han hecho toda la cama a la mujer, ¿vale? Porque la mujer entra la semana que viene en Superviviente y me imagino que habrá negociado un caché que no es el que vale ahora. Porque ahora tenerla en ese programa valdrá mucho más. Pero bueno, ese es otro tema que tal vez tratemos otro día, ¿vale? Pero me llama mucho la atención. O sea, lo despiden ahora, cuando las feministas han pedido su cancelación y que se le eche del trabajo. Pero si ya sabíais desde hace meses lo que estaba contando Rocío, si este programa lo lleváis grabando meses, ¿por qué ahora? Según están contando algunas notas digitales, esto sería parte del acuerdo para que Rosiito decidiera grabar este documental en Telecinco. O sea, aparte de un millón de euros que dice que va a cobrar por este documental, que me parece estupendo que lo cobre, porque es que si a ella le van a pagar un millón, Telecinco va a sacar eso 20 veces. Y bueno, ¿qué cojones, no? Que da la casualidad de que hace poco ha salido unas noticias en las que se comentaba que tenía algunas deudas con Hacienda, ¿vale? Así que le vendrá bien este documental precisamente ahora. Pero ¿qué cojones si esto fuese verdad? Que no lo sé, ¿eh? Pero según los medios, despedido de Telecinco, la condición de Fidel y Rocío Carrasco para pactar con Basile su docu-serie. Basile es el jefe, el jefe gordo de Mediacera. Esto ya lo hemos comprobado en otras ocasiones, que parece ser que es el objetivo que se intenta conseguir, ¿no? Dejarle sin trabajo a su espareja, ¿no? Arruinarle por completo. Y si no se consigue por la vía judicial, lo hacemos por la social. El problema es que esto se convierta en una herramienta habitual. Y luego vemos en el documental a esta señora diciendo que simplemente lo que busca es que su exmarido le deje en paz. ¿Qué esperas que le ocurra al padre de tus hijos? Simplemente espero que me deje tranquila. A mí me da la impresión de que no. A mí me da la impresión de que quieres joderle la vida. Llamarme mal pensado. Y mucho cuidado, este vídeo no es para defender a Antonio David Flores, ¿vale? De hecho, seguramente algunas de las cosas que esté contando, pues sean verdad o medias verdades. Y por supuesto ha quedado claro que Antonio David Flores no es ningún santo, ¿vale? Es una persona que habrá tenido sus más y sus menos, y más cuando era jovencito. Pero lo que no me parece correcto es que todo esto se mueva en el espectro y en el marco de la violencia de género y del feminismo. Y si ahora no te atreves o no quieres condenar a Antonio David, eres un verdugo o eres de algún modo cómplice del heteropatriarcado. A mí no me da la gana ahora de condenar a Antonio David simplemente por un relato, porque solamente estamos hablando del testimonio de una mujer. Si no lo hicieron ya los tribunales, ¿por qué lo vamos a hacer nosotros? Esta mujer le ha puesto 18 demandas a su expareja y a la pareja actual de su expareja. Y de todas han salido victoriosos. Excepto una que le puso hace poco cuando él entró en ganar en mano por el tema de embargarle el sueldo, en fin, una movida económica. Pero las demás demandas han sido por derecho al honor y la de violencia de género que se la puso en 2017 ha intentado reabrirla en algunas ocasiones y está sobreseído. En este clic que os voy a poner estaría paso a paso toda la trayectoria que ha tenido esa demanda hasta el día de hoy. 27 de marzo del 2017 ella acude al juzgado de violencia de género para ratificar la demanda, ¿vale? En primera instancia, en marzo del 18, le admiten, ¿vale? Admiten que ahí ven indicios de maltrato psicológico. Se archivan el resto de delitos, ¿vale? Él recurre... Acabaremos que es una juez, ¿eh? Es una juez, ¿vale? Una jueza, una jueza. Impide que se abra juicio oral contra Antonio David, pero hay recurso, aquí está el recurso. Sobreseimiento provisional. Eso implica... Sobreseído. Tres jueces, digo. Sí, sí, tres jueces. En noviembre del 18, sobreseimiento provisional implica que si hay nuevos, nuevos hechos, nuevas pruebas, nuevas, se puede reabrir el caso. Pero ella, escúchame, ella recurre. Recurso a casación. Dicen que no hay lugar a recurso a casación. Recurre, supremo, sobre la casación, la queja. No hay lugar a queja. Como hay sobreseimiento provisional, y esto es en el 19, inicio del 19, cuando aparece Gran Hermano y ocurre este suceso, intenta reabrir el caso. Añadiendo al informe, cuando ella dice que se judicializa... Ahora hablaremos de esto, de lo de Gran Hermano, y cuando lo intenta reabrir... El incidente en el hospital es porque ella lo judicializa intentando reabrir el caso. Intenta reabrir el caso. ¿Qué se judicializa, perdón? El incidente de suicidio. El incidente de suicidio. El incidente del hospital. Esto del intento de suicidio, ahora lo trataremos más adelante, más detalladamente. Pero ella intenta reabrir el caso de violencia de género con un informe del médico en el que ella se ha intentado suicidar. Al parecer, ella se intenta suicidar porque se entera que su expareja va a Gran Hermano y su hija al plató a defenderle. Y claro, esto cuando llega a los juzgados, el juez dice ¿Vale? ¿Te ha podido pasar esto? ¿Por qué estás mal? ¿Pero qué tiene que ver esto con violencia de género? Y no lo abren. Le dicen que no hay lugar. Le dicen que no hay lugar. Que no pueden relacionar ese intento de suicidio... Recurre. Recurre a la audiencia. 30 de septiembre del 20. Le dicen que no hay lugar para reabrir el caso. Es decir, aquí está todo. A favor de Antonio David. No hay relación causa entre la conducta de Antonio David y los padecimientos psicológicos de Rocio Carrasco. Aquí está todo. Hay padecimientos psicológicos. Por supuesto. Pero no los relaciones psicológicos. Y hay unos informes tremendos. Del tema de los informes psicológicos que hablan, ¿vale? Que muestran los papeles en el documental y que todo el mundo se lo toma como una prueba irrefutable. Yo en el momento que llevaba 5 minutos de documental ya me estaba viendo del palo que iba. Y es que es lo típico, ¿no? Que si tengo trauma, que si tengo hecho psicológico, que si me ha visto un psiquiatra, que si... Siempre lo mismo, ¿vale? Y sí, evidentemente le dan este diagnóstico. Presenta un conjunto de síntomas ansioso-depresivos de intensidad moderada grave. Lo tiene, ¿vale? Es una persona que está mal, según el psiquiatra. Que sí, que tener este diagnóstico lo tiene. Pero no quiere decir que lo tenga por maltrato. Yo puedo ir al psiquiatra porque estoy mal, porque estoy pasando por un mal momento de mi vida y me pueden diagnosticar lo mismo. De hecho, si estás pasando por una mala etapa, una mala situación familiar, murió la madre, un montón de cosas, puede ser por cualquiera. Que puede ser por la grave situación familiar que presenta y con las declaraciones que se están haciendo de ella en televisión. Pero que esto no afirma que eso, ese diagnóstico, lo tenga por maltrato. Lo explico para todo el mundo que se cree que esto es una prueba totalmente irrefutable. Como diciendo, eh, que lo tiene, que lo tiene, que tiene un parte del psiquiatra. Esto no señala a nadie de maltratador. Pero no pasa nada. Si el juez no ha visto indicios como para sentar a este hombre en el banquillo, o sea, es que no ha sido asuelto, pero porque ni siquiera ha llegado a juicio. Los jueces que han visto el caso no han considerado ni que haya juicio. Pero no pasa nada. Para eso tenemos a la ministra Irene Montero, por ejemplo, haciendo un hilo en Twitter donde acusa directamente a Antonio David. La ministra de Igualdad, ¿no? Porque claro, el testimonio de una mujer hay que creérselo siempre sí o sí, con pruebas o sin pruebas. Menos cuando al que denuncian es a su marido, porque cuando el caso de Dina y toda la movida esta de lo del móvil y demás, Irene Montero decía que confiaba en su marido. Y cuando le sacaban el tema en el Congreso no quería ni responder. Es muy sencilla la pregunta. ¿El control a través del móvil es violencia machista? Sí o no, señora Montero, su departamento. Como ustedes tienen la costumbre de utilizar el poder legislativo para su propio beneficio y de convertir también el poder legislativo en una cloaca, le voy a leer a usted algo que no son imaginaciones, como decía antes el señor Maroto. No sé cuánto dedica usted a la imaginación, pero debería dedicar usted más tiempo a leer las conclusiones de la comisión del Congreso sobre las cloacas del Estado. Y se las voy a leer que me queda justo el minutito que va a tardar en leérselas. Vamos, que no va a contestar. O, por ejemplo, cuando en un meeting de Vox a una diputada, Rocío Demer, creo que se llamaba, le dieron con una piedra en una ceja, ¿no? Y tuvo que ir al hospital, ¿no? Que salieron todos los podemitas a decir que eso era ketchup. Ya os digo, o sea, a las mujeres hay que creérsela a no ser que sea de derecha, siempre y cuando nos convenga. Mira lo que te dice este abogado penalista en Twitter. El derecho a la presunción de inocencia exige que ningún representante del Estado o la autoridad pública declare que una persona es culpable antes de que su culpabilidad haya sido establecida por un juez. Pero no pasa nada, Irene Montero se lo pasa por el arco del triunfo. Yo espero que al menos Antonio David se quede a gusto poniendo demanda, ¿vale? Porque yo si fuera él no consentiría que a mí no me haya condenado un juez. ¿Haya estado 20 años aguantando un acoso judicial, pasando las canutas siempre con las carnes abiertas, sin saber lo que te puede pasar y lo que no? Salgas aireoso de todos los casos y tengas que aguantar cosas como esta, ¿no? Belén Rodríguez. Yo llevo años diciendo que Antonio David es un monstruo. Esto es lo mínimo que dijo en el documental la Belén Rodríguez esta. El sistema le ha fallado a Rocío Carrasco, como a tantas mujeres que denuncian malos tratos. Hay jueces y fiscales que actúan con una absoluta irresponsabilidad. No se paran a estudiar los casos y toman decisiones injustas que ayudan a esas alimañas a continuar sus agresiones. Esto me parece un completo despropósito porque yo quiero confiar en que los jueces hacen un gran trabajo y toman muy en cuenta todo lo que tienen sobre la mesa a la hora de juzgar un caso tan importante como puede ser la violencia de género. Otra cosa es que no nos guste el resultado. Miradle la cara. Yo esa cara me la he visto varias veces. Hashtag Rocío Carrasco. Hashtag violencia machista. En esta señora es normal, ¿no? Cristina fallará. Señora, por favor. Señora. Vamos todos a drogarnos. Y yo soy de la generación que nos drogamos. Nos drogamos todo el rato. Todo el rato. Pasé una década drogándome todo el rato. Ala, ala, ala. Lo que me preocupa realmente es que esto se convierta en una especie de costumbre, ¿no? O sea, cuando no tengas los resultados que quieres ante el tribunal, que lo hagas con la justicia social, ¿no? Que te puedan arruinar la vida y que todo el mundo te cancele y te condene, aunque varios jueces no lo hayan hecho. Es que es increíble. Y repito, seguramente Antonio David no es ningún santo y haya cometido sus errores, sobre todo cuando era joven. Hay cosas que se han contado de él, que las hay con hechos, ¿vale? Pero si el juez ha decidido que ni siquiera haya juicio, me imagino que será por algo. Como os he dicho al principio del vídeo, yo nada más que vi cinco minutos del documental, ya me di cuenta de qué palo iba. Y no me creo la mayoría de cosas que cuenta Rosito. Hay algunas cosas que pueden ser verdad. Pueden ser, ¿por qué no? Pero la gran mayoría de cosas no me las creo. Sobre todo las relacionadas con sus hijos. La escuchamos durante todo el documental, lamentándose de que le han quitado a sus hijos, de que se ha perdido todas las navidades, todos los reyes, todos los cumpleaños. Y no es así. O sea, los que hemos seguido todo el salseo de la televisión, no es así. Es que no es verdad. En primer lugar, es que ella, hasta 2005, tenía la custodia completa de sus hijos. Y voluntariamente, o sea, sin que un juez lo pidiera, voluntariamente decidió otorgar la custodia compartida con el padre. ¿En qué momento de la vida una madre, que tiene la custodia completa, se le ocurre voluntariamente llegar a un acuerdo con este padre, que es este señor que se supone que, según ella, es tan delincuente? O sea, ¿en qué momento te cuadra esa historia? Tienes la custodia completa de tus hijos, pero se te ocurre voluntariamente, sin que te obligue un juez, a compartir la custodia con este padre, que se supone que es lo peor de lo peor. Mi opinión es que en este momento antepuso su felicidad con su nueva pareja, antes que su maternidad. Pero ya os digo, esta parte de la historia ya empieza a hacer aguas, ¿verdad? Y además ella, con custodia compartida, cuando deja de ver a la niña, es cuando tiene 15 años. Y cuando deja de ver al niño, es casi cumpliendo los 18. O sea, no se ha perdido toda la infancia de los niños. Esos reyes, esas navidades, esos cumpleaños. Desvelan en este documental que la hija fue condenada por un maltrato hacia la madre. Estamos hablando de una niña de 15 años. Bueno, ya sabemos cómo son algunos adolescentes de problemático. No es por quitarle peso al asunto. En ese momento le ponen una orden de alejamiento, pero esa orden de alejamiento ya hace años que no la tiene. Mi pregunta sería, ¿qué es lo que ha hecho Rocío Carrasco en todos estos años para intentar volver a ver a sus hijos? Porque no me costa nada. Según ella, le han arrebatado a sus hijos, pero durante todos estos años tampoco ha intentado hacer nada por recuperarlos. Cuando vivimos en España, en España no te arrebatan a tus hijos. Tú puedes tomar medidas para recuperarlos. Lo que sí hemos escuchado en varias ocasiones son declaraciones como esta. Esto es cuando una periodista le pregunta si va a seguir la participación de su hija en un reality superviviente. Y ella contesta lo siguiente. ¿Lo echan en Netflix? Y más episodios como este. O sea, recuerdo que el día de su boda, cuando se casó con su pareja actual, no fueron sus hijos. No sé si fueron invitados o no, no me acuerdo, pero sí que recuerdo que los hijos no fueron y ella en un vídeo salía diciendo estamos muy contentos, estamos aquí los que tenemos que estar. Y luego contaron otro episodio en el que en un juicio se cruzó con su hijo y ni lo saludó ni lo miró. Todo este comportamiento cuadra con el de una madre a la que le han arrebatado a sus hijos y está deseando recuperarlos porque a mí desde luego no. Aparte de todos los colaboradores que están en los programas dando por veraz completamente y sin dudarlo el testimonio de Rosito simplemente porque es una mujer. Su palabra vale más que cualquiera. Entre los colaboradores estaba esta periodista Ana Pardo de Vera que soltó la barbaridad de decir que es que era machista hasta el sistema judicial porque en España había más jueces que juezas. Cosa que es absolutamente mentira. Como dice en este tweet casi el 54% de los jueces son mujeres. ¿Qué entendemos por techo de cristal? El techo de cristal se entiende cuando en los altos cargos no llegan mujeres al poder como por ejemplo que en el congreso haya un porcentaje muchísimo menor de mujeres y que se queden abajo simplemente por el hecho de género. Por ejemplo en el tema judicial hay más juezas que jueces en España. ¿Consideramos que hay un techo de cristal para los hombres en el tema penal o...? No. Una de las partes que más toca el corazón de la audiencia es cuando ella relata su intento de suicidio. Al parecer hace un par de años cuando Antonio David Flores fue concursante de Gran Hermano VIP cuando ella se entera de que su expareja va a ser concursante de Gran Hermano VIP y su hija va a ir al plató a defenderlo se le viene el mundo encima y toma esta decisión y lo intenta. Cuando muestra el parte médico del hospital me imagino lo que me llama la atención del parte es esta parte de aquí. Comenta que se siente desbordada por lo que identifica como conductas de acoso por su exmarido. Está llamando conducta de acoso a que su expareja vaya a Gran Hermano que nada tiene que ver con ella pero eso esta mujer lo identifica como una conducta de acoso. Mi opinión personal insisto mi opinión personal es que ella por supuesto tenemos un diagnóstico en el que ella está mal pero yo creo que está peor todavía porque la cosa no le ha salido como ella pretendía que le saliera. Es mi opinión personal pero llamar acoso a que tu expareja vaya a ir a un gran hermano y a que tu hija vaya a defenderlo que va a defenderlo de su paso por el reality. No sé si os habéis parado a pensar en este detalle pero a mí el hecho de que relacione el intento de suicidio con que su hija vaya a ir a defender al padre a Gran Hermano me parece una irresponsabilidad tremenda y me parece muy bestia echarle toda la carga y hacer responsable a la hija de su intento de suicidio. O sea lo que puede ser eso para su hija cuando lo escuche. Literalmente está responsabilizando a su hija de lo que le ha pasado y luego ya lo que es la gota que colma el vaso es que ella relaciona unos comentarios de la hija y el padre dentro de la casa en una visita de la hija al padre en el reality como si estuviera burlándose de este episodio como si se alegrase de que haya intentado matarse. Cuando Rocío cuando mi hija entra dentro de la casa del gran hermano y le dice a su padre no te preocupes está todo mejor que lo dejaste. Que te engaño mírame de verdad todo lo que tiene fuera está muchísimo mejor de como lo dejaste. Yo creo que está claro ¿no? Para mí y para cualquiera de ustedes que estéis escuchando esto esto es una interpretación que ella ha querido darle a esa frase. Por supuesto y confío en que la hija no se estaba refiriendo a que se alegrara de que la madre se haya intentado suicidar. Seguramente la hija a lo que estaba haciendo referencia que a lo mejor es incluso alguna otra cosa que ni sabemos seguramente la hija a lo que estaba haciendo referencia es al caso de Biogen que lo ha intentado reabrir y se la han vuelto a rechazar. Pero esta señora le da la vuelta y lo retuerce para dejar todavía peor a la hija. Esto no es atacar a tus hijos Sé que con posterioridad por parte del padre se ofrece ese informe mío a dos revistas de este país Esta acusación que le hace de que el padre quiera ofrecerle ese informe médico a las revistas lo pongo muy en duda porque no creo que sea muy legal que tú vendas un informe que por mucho que sea un documento que esté dentro de tu proceso pertenece a la otra parte y al fin y al cabo es un informe médico y sabiendo cómo es ella que le está denunciando por cada paso que da me extraña mucho Y según interpreta ella ellos no se creen el intento de suicidio se lo creen como un invento más para intentar reabrir el caso Yo respecto a esto tengo mi propia opinión pero me la reservo para mí Lo que sí creo que hay que dejar bien claro es que esa interpretación que hace de las palabras de la hija cuando va a visitar al padre diciéndole que todo está mejor es una interpretación que hace ella desde mi punto de vista muy malintencionadamente Y es que hay mucha gente en las redes sociales que está tirándole un montón de mierda y de basura a esta chavala porque han dado por veraz esa interpretación O sea no sé si os estoy dando cuenta de la situación pero no solamente ha responsabilizado a su hija del intento de suicidio sino que además le mancha todavía más con esta interpretación Y ya lo que es de traca también es que al parecer según ha contado su hija en sus historias de Instagram estuvo toda la noche intentando intervenir en el programa para aclarar algún punto que yo me imagino que sería ese y para volver a intentar mediar con la madre y no la dejaron participar en el programa O sea esto es de traca no la dejaron entrar en el programa a ella que es una de las protagonistas pero Irene Montero sí que descaro macho apenas se os ve el plumero Buenas tardes os hago este vídeo con total libertad desde mis redes sociales para explicar que ayer con la tranquilidad que una persona puede tener escuchando y viviendo todo lo que yo escuché y viví anoche intenté entrar en directo durante la emisión del programa que se estaba emitiendo para explicar algo y para atender un puente una vez más no se vio oportuno no se me dejó solamente hago este vídeo pues para que la gente entienda un poco el por qué no me he pronunciado ¿Sabéis cuál es la excusa que han puesto en el programa para no dejarla entrar? que por cierto han dado la excusa porque ha salido la niña en las historias de Instagram bueno la niña tiene 25 años pero ha salido la chavala en las historias de Instagram contando que ha querido entrar en el programa y no la han dejado si no, no dan ninguna explicación la excusa que han dado es que lo han hecho para protegerla literal lo podéis ver aquí ¿vale? Carlota Corredera da la versión de la dirección del programa y explica por qué no dejaron entrar en directo en el programa a Rocío Flores hija de Rocío Carrasco ella llamó pero se decidió que no era el momento y no estaba lo tranquila que debía estar para hablar fue como protección son un descaro de verdad son un descaro colega claro porque es mejor dejar que toda España se piense que la madre se ha intentado suicidar por culpa de ella y que ella se ha burlado del intento de suicidio de la madre en gran hermano es mejor que toda España piense eso a que entre un poco alterada en el programa a explicarse y a intentar mediar con su madre para protegerla claro ya para llamarla a un de luz dentro de cuatro semanas seguramente también porque eso es una cosa que yo por supuesto creo o sea yo creo que Antonio David no se le acaba la carrera en televisión aquí yo pienso que Antonio David tendrá dentro de un mes o dentro de dos meses la oportunidad de grabar otro documental marcarse unos cuantos de Sálvame la hija también seguramente porque es que a Telecinco le importa una puta mierda o sea si realmente hubieran tomado en cuenta las declaraciones de Rocío Carrasco ya hubieran despedido a Antonio David y si lo hubieran querido despedir hace meses que se está grabando el programa y saben lo que ha dicho Rocío Carrasco en esa grabación no ahora cuando las feministas se están quejando en Twitter y están pidiendo que lo expulsen del trabajo pero yo si fuera Antonio David lo que haría y os lo digo fuera de broma yo si fuera Antonio David lo que haría grabar otro documental pero en Antena 3 eso es lo que haría yo y nada señores esta es toda mi opinión sobre el tema espero que lo hayáis entendido algunos estaréis de acuerdo y otros no pero está claro que la versión que ha dado esta mujer tiene agüillas por algunas partes de sus argumentos hay cosillas ahí que no me cuadra insisto no es para defender a capa y espada Antonio David porque se ve que tampoco es ningún santo pero tampoco creo que sea ese monstruo que están creando y que hay que quemar en la plaza del pueblo cuando hay una polémica tan gorda y tan familiar pues seguramente nunca sepamos al 100% cuál es la verdad la verdad auténtica y al 100% irrefutable nunca la sabremos seguramente de lo que cuente uno y de lo que cuente el otro pues habrá que hacer una rebujina ¿no? ni este cuenta todo 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 como es ni esta tampoco contará todo todo como es sino que cada uno barrerá un poco para lo suyo ¿no? entonces hay que sacar conclusiones y la conclusión mía es que me parece una auténtica vergüenza me parece un auténtico despropósito que se esté colgando en la plaza del pueblo a un señor que la justicia no ha querido colgar y nada señores os estaré leyendo en la caja de comentarios a ver qué os ha parecido y nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau